Para un gran amigo verdadero Este corrido voy a cantar La suya en Acapulco, guerrero Que en Odín, Texas ahorita está Su mero nombre es Alfredo Ramos Tal vez muchos lo conocerán Muchas veces la vida es incierta Él no sabía ni por qué razón Se fueron a vivir otras tierras A la mina de la concepción En ese pueblo cerca de Acelia A la edad de diez años llegó Fue creciendo con gran optimismo Llegó a los catorce años de edad Se fue el joven para Estados Unidos El sueño americano buscar Con Dios Alfredo está agradecido Sus anhelos ha hecho realidad Dicen que el que persevera alcanza Eso es cierto y ya lo comprobó Con el Ibeníte es el pelaco Su ayudante y ahora es el patrón A sus órdenes su compañía Se llama Ramos en construcción Y ahí le va un bonito saludo Para Iván Ramos Es un hombre sencillo y amable Que respeta y sabe respetar De su sangre se siente orgulloso Para él sus hijos su pilar Aquellos consejos y regaños De sus padres nunca olvidará Ramos no apresume de grandeza Sencillito en su forma de ser Un saludo a su amigo al paletas Del merito queretarecel No hay como un buen trago de cerveza En las vivas pa' calmar la sed Me despido de Estados Unidos Un saludo pa' su familiar Hay en la Concepción de Acapulco Primero Dios un día volverá Mientras pasenme una bien helada Por Alfredo y vamos a brindar Mientras pasenme una bien helada